El campo es fuente de innumerables riquezas. De allí provienen la mayor parte de nuestros alimentos y, por supuesto, los más saludables de nuestra dieta. Es un espacio lleno de los más coloridos animales, las plantas más hermosas y las personas más capaces. El campo es un lugar que admiramos cuando vamos a descansar a un lugar tranquilo o a la vieja casa donde se crearon muchos de nuestros ancestros. Es donde se forjó una tradición cultural que hemos heredado de generación en generación. Es el lugar que buscamos cuando queremos respirar un aire limpio, un ambiente puro, un paisaje natural. Para seguir disfrutando de este espacio debemos cuidar y enseñar a nuestros hijos a conservar con empeño este patrimonio admirable que convierte nuestras montañas, llanuras, ríos, bosques en un tesoro natural. Valorar a aquellas personas que con tenacidad mantienen una relación armónica con él, siendo ejemplo de respeto por la naturaleza para toda la sociedad. Yo me saludo cuando cuido el campo. Yo me saludo cuando cuido el campo. Yo me saludo cuando cuido el campo.